Esta que tengo acá atrás es la fábrica de Schindler. Acá se filmó esa escena de la película donde los desalojan desde el gueto a todos los judíos. Fragmento del muro del gueto. Arrancamos este Tauzardia en Caracovia y arrancamos caminando por al lado del río Bíscula. Vamos a aprovechar que está lindo y vamos a ir hasta el centro de la ciudad caminando por al lado del río. A ver que nos encontramos. Y hay todo un paseo al lado del río muy lindo para hacerlo. Hay algunas puentes que son muy lindas. Sí, 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 que también los queremos cruzar. Así que vamos a aprovechar la mañana para ir. Vamos. Es espectacular el paseo. Re prolijito. ¿Qué significará el chancho ese? ¿Ah? ¿Qué es un chancho ahí? ¿Por qué? No sé. ¿No cocinarán? No sé. Podemos volver a la noche a ver qué pasa. Sí, 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 sí. Hay unos barquitos en los que se puede venir a comer también de noche. Vi que se iluminan bastante lindo. Se ven top los restaurantes. La verdad que sí, debe ser re lindo a la noche. Sí, a la tardecita. Sí, todos tienen lucecitas. Qué raro. Este lugar de acá quedó como la casita debajo de la ciudad. Estructura nueva que han hecho. ¿Qué era el final? Es el Museo de Arte Moderno. Que conmemora la obra de Tutu Cantor. Se los vamos a dejar escrito para que ustedes lo puedan buscar en Google. Así si quieren venir. No podemos pronunciar bien. Este que tengo atrás es el puente de Bernatec. Que también se lo conoce como el puente de los gimnastas. Y la verdad que está muy lindo. Y une el barrio judío con lo que era el antiguo gueto pasando por arriba del río Vístula. Tiene dos manos el puente, una peatonal y aquella para las bicis. Alguna gente se manda caminando, pero está claramente para las bicis. Bueno, está claro porque es el puente de los gimnastas. Explícame la manía de poner tantos candados en los puentes. Yo estaba pensando eso, que donde hay un puente está repleto de candados. Están un poco con los candados. Además después vienen y los cortan. Sí, sí. Porque son muchos. Pero mirá la cantidad de candados que hay. De los dos lados y de aquel lado también. Y acá seguimos bordeando el río y allá se puede ver el globo que sube, que tiene vistas para toda la ciudad. No puede más espectacular la ciudad. La verdad. Para venirse a vivir. Sí, sí. Estamos enamorados. Las ciudades más lindas que conocimos. Queda muy alta la vara para el resto del viaje. Sí, la verdad que sí. Pero Traconda es espectacular. Si pueden venir, se los recomendamos. Sobre todo verano, primavera, otoño. Porque el invierno va a ser bastante crudo. Y el globo parece que hoy no está funcionando. ¿Verdad porque hay viento? Tal vez. Pero mirá, carga un montón de gente el globo. Allá está el castillo. Y acá al lado hay como un parque de diversiones. Ah. Y por acá está lleno de barcitos re top, con mucha onda. Estos tres cositos son los baños. Cuando ibas al baño, lo que hacías caía para abajo. Y por eso no están alineados. Que si no caían en el techito del otro baño. El lindo trabajo debería ser limpiar después de abajo. Hasta acá recorrimos la costa del río Vístula, pasando por el puente de los gimnastas. Seguimos hasta el parque de diversiones y finalmente llegamos al castillo de Babel. Ahora vamos a ir a conocer el barrio judío, donde vamos a ver escenarios de la película la lista de Schindler y finalmente cruzaremos de nuevo el río para ir a lo que fue el antiguo gueto y la fábrica de Schindler. Toda esta parte de acá, donde están los arbolitos, ahora pasa un tren. Antes era un canal, era un brazo del río Vístula que rodeaba toda una parte de allá, que es lo que era el barrio judío. Antes el barrio judío era una ciudad distinta, separada de Cracovia. Era como una isla, porque estaba separada con este brazo del río y era como una ciudad autónoma. Después cuando se decida afaltar esto, ahí se integra la ciudad de Cracovia. Entonces se convierte todo en una gran ciudad y así se fue expandiendo. Después donde estaba el barrio del gueto era otra ciudad distinta que está del otro lado del río Vístula. Finalmente todo se terminó convirtiendo en Cracovia a medida que fue creciendo la ciudad. Todo el mundo que viene a Cracovia antes de venir tiene que mirar la película La Lista de Schindler. Así que vamos a ir ahora a donde se rodó las escenas de la película, simulando ser el gueto. Pero ninguna parte de la película se firmó en el gueto. Exacto, porque el director, Glenn Spielberg, no quiso rodarla ahí. Y entonces eligieron algunos escenarios de lo que era el barrio judío para simular este lugar. Sí, y esta decisión fue más que nada por respeto a las víctimas y a todo lo ocurrido en el gueto. Así es. Mira, acá estamos como en el corazón del barrio judío. Esta es la plaza nueva y lo que tengo atrás es la sinagoga más antigua de todas. Que ven que tiene como dos partes. La de ladrillo se construyó primero y luego la otra parte que era para que puedan ir las mujeres. Y bueno, ahora se conserva como un museo. Había muchísimas sinagogas acá, pero ahora en uso queda una sola porque se cree que hay alrededor más o menos de 150 judíos registrados. Creen que puede haber un total de 500, pero antes eran 68.000. Y en esta plaza, que es la plaza nueva, se rodó la escena de la lista de Schindler como si fuera que estuvieran en la plaza de la selección, la plaza de las sillas, que es ahora. Pero no era acá. Por eso atrás se ve la sinagoga en la película, porque la hicieron en esta plaza. Claro. Bueno, y acá, en este lugar que está ahí, adentro había funcionado una sinagoga que era privada. Y justo enfrente, ahí es la única sinagoga que está funcionando al día de hoy. Se puede visitar todos los días, hay que abonar una entrada, menos los sábados, que los sábados, bueno, como es sabat, no se puede visitar. Y acá también, en la misma plaza, al lado de la sinagoga, está el señor este, que era el James Bond polaco, ¿no? Jan Karski tenía más o menos 20 años cuando empezó la guerra, sabía muchos idiomas y era diplomático. Y entonces redactó muchos informes para alertar al mundo sobre lo que estaba pasando acá. Se pudo infiltrar en el gueto, también lo ayudaron a infiltrarse en un campo de concentración, para que pueda ver y redactar informes para reunirse con los presidentes del mundo. Así que acá es muy, en Polonia es muy recordado y bueno, era un polaco católico que ayudó a muchísimos judíos. Bueno, esta plaza era como el centro del barrio judío. Acá hay lugares para comer, puede probar la zapicanca, que ya la probamos, pero vamos a hacerlo en un video de comidas. Así, así es. Bueno, esta es la clásica de queso con champiñones y una salsita de ajo. Funciona un mercado de antigüedades que los domingos creo que abre, hoy está cerrado. Pero también siempre hay puestos de artesanía y algunos de antigüedades y otros de comida, frutas, y venden, bueno, un poquito de todo. Sí, en estos puestos de acá, en estas ventanitas, es donde se compra la zapicanca. Es que es espectacular. Espectacular, no se pierdan ni las comidas. Y en aquel de allá, el primero. Ahí venden la famosísima. Salchicha polaca, hay que probarla, ahí nos recomendaron. Pero bueno, no llegamos. Tonto. Volveremos. Bueno, y acá nomás a media cuadra de la plaza hay una locación de la película La lista de Schindler. Vamos a verla, está en un pasaje. Hay que hacer media cuadra de la plaza y meterse por esta arcadita. Acá adentro funcionan varios bares, pero también residencia de gente. Algunos Airbnb, así que hay que venir sin hacer mucho quilombo. Exactamente. Muy lindo acá adentro, ¿eh? La verdad hay unos negocitos de arte espectacular. Acá se filmó esa escena de la película donde los desalojan del gueto a todos los judíos para enviarlos a los campos de concentración. Y esa escalerita es donde había un nene que escondió a una mujer para que no se la lleven, para que no la vean. Pero bueno, acá ahora siguen funcionando como casas residenciales. Así que hay que venir con respeto. Siempre se puede hacer un walking tour, pero no va a hacer falta porque... Acá le dejamos toda la data. Más walking, más tour que este... Imposible. Imposible. Es más, hay que suscribirse, que es gratis. Y hay que darle like al video, que también es gratis. Y no te cobramos nada. Nada. Corre por nuestra cuenta. Bueno, acá en esta plaza está la iglesia de San José, que tiene una arquitectura neogótica, espectacular por donde la mires. Sí, la verdad que es imponente. Y la entrada es gratuita, así que vamos a entrar a ver cómo es. Vamos a entrar, vamos. Estos carritos de golf, como ese, están por todos lados y te hacen city tour, pero por todo el centro se ven. Mirá, ahí va otro. Lleno, algunos son más grandes incluso, para ayudar a muchas personas. Es el fragmento del muro del gueto, de Cidó, entre el 1941 y el 1943. Este muro dividía lo que era el gueto del resto de la ciudad. Y luego fueron deportados por casitos para Ajich. Para Ajich. Y es uno de los pocos fragmentos que quedan del muro original. Esta distaca atrás es la caseta donde se hacían las revisiones. Porque esta es la plaza donde cada tanto se juntaba a todos los que vivían en el gueto y se hacía revisión de quién iba a continuar en el gueto, quién iba a ser deportado a un campo de concentración. Y algunos eran ejecutados. Las sillas representan, bueno, un poco toda esa espera que a veces era muy larga. Y están orientadas la mayoría hacia los campos de concentración, que era en general lo que sucedía. Eran deportados. Pero después hay otras que apuntan hacia la fábrica de Schindler, que es donde algunos volvían a trabajar. Y hay otra única que apunta hacia un callejón, que era el que se llamaba el callejón de las ejecuciones. Así que bueno, esa es un poco la historia de esta plaza. Y esta que está acá es la estación de tren, que ahora es un tranvía, pero desde donde se ven los trenes que iban a los campos de concentración. Tengo acá atrás, está en la esquina de la plaza de las sillas, es la farmacia del águila. Y su farmacéutico ayudó a salvar, era el único que le brindaba atención a los judíos y llevó a salvar muchas vidas. Y por eso ahora es un museo. Por ejemplo, vendían pinturas para tenerle el pelo a la gente más grande, para que no sean deportados al campo de concentración. Porque cuando ya eran muy grandes no podían trabajar. Y bueno, muchas historias más así. Así que se puede visitar y tiene una entrada que sale más o menos 4 euros. Esta que tengo acá atrás es la fábrica de Schindler. Los que vieron la película de la lista de Schindler se van a acordar. Está a unos 500 metros de la plaza donde les mostramos recién hacían los controles. Y bueno, acá Schindler pudo salvar un montón de judíos que al trabajar para él no eran deportados. Pero no nos olvidemos que al principio Schindler era una filial del partido nazi. Que se enriqueció con esto porque no pagaba por la mano de obra judía. Pero que bueno, después se fue interiorizando un poco más de la historia de los judíos. Y al final los terminó salvando a todos los que pudo. ¡Suscríbete al canal!